¿Listo? ¿Puedes hacer una cuenta regresiva en tu mente de 15? Sí, ¿cómo no? Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo día de estas jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que necesitamos para el futuro. Doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, que bueno, pues más allá de que ustedes conozcan, me voy a permitir presentarlos. Tenemos en primer lugar a la doctora Rosalba Casas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, socióloga especialista en política de ciencia y tecnología, exdirectora del Instituto de Investigaciones Sociales y además pues una de las precursoras de los estudios precisamente sobre la ciencia y la tecnología, los estudios sociales de ciencia y tecnología y de las políticas de CTI que tanto nos importan. Tenemos además al doctor Antonio Lascano, bueno, conocido por todas y todos ampliamente como biólogo científico mexicano, pues de reconocimiento internacional, que trabaja en la biología evolutiva, pero además es un excelente divulgador de la ciencia en el país y bueno, pues conocido por chicos y grandes académicos especialistas y la gente en general, ¿no? Tenemos también al doctor Eduardo Gamaliel Hernández Martínez, que es de la Universidad Iberoamericana, él es del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología, va a trabajar o platicarnos más sus experiencias en la investigación aplicada. Tenemos al doctor Héctor Raúl Solís, de la Universidad de Guadalajara, él es sociólogo también, por la New School for Social Research, es además vicerector de la Universidad de Guadalajara, ha sido rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales, o sea, tenemos un panel extraordinario el día de hoy, ¿no? Como comentaristas tenemos además al doctor Germán Álvarez Mendiola, él es actualmente presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, es investigador del Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAR y bueno, pues también con enormes aportaciones para entender la educación, ¿no? Tenemos también a la doctora Margarita Hernández, ella es coordinadora general de investigación, posgrado y vinculación, un área muy importante en la Universidad de Guadalajara que ha impulsado la coordinación de estas actividades, este, tanto de ciencia básica, de transferencia de tecnología y de investigación aplicada en la Universidad de Guadalajara. Y además tenemos a Juan Alfredo Hernández Guerrero, él es director de posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, como ven ustedes, tenemos a unos panelistas, unas panelistas con una enorme experiencia en este tema, ¿no? El tema que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a debatir, es ciencia básica, ciencias aplicadas e interdisciplina. La importancia que tienen precisamente para configurar el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Actualmente, sabemos todos, presentamos enormes desafíos, no solamente el de salud, sino también el cambio climático, la pobreza, entre otras cosas. Entonces, bueno, pues les invitamos a seguirnos, estoy segura que este debate va a ser extraordinario. Y vamos a empezar con la doctora Rosalba Casas, por favor. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos los participantes, a todos los asistentes. Bueno, agradezco la oportunidad de estar aquí en este foro tan importante interuniversitario. Creo que la suma de esfuerzos es muy importante. Y sobre todo, compartir esta mesa con colegas de muy diversas disciplinas. Es realmente una mesa multi, esperemos poder hacer algo de interdisciplina. Bueno, voy a dividir mi presentación en tres partes. Primero voy a presentar alguna breve referencia a cómo surgen estos conceptos de investigación básica, investigación aplicada. Posteriormente voy también a presentar algunas ideas sobre nuevas formas de producir conocimientos. Y para terminar, pues voy a expresar algunas ideas sobre cómo articular diferentes formas de hacer ciencia en la construcción de nuestro sistema científico y tecnológico. Bueno, la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada es algo, digamos, que desde hace mucho ha existido y que se empieza a acentuar en el siglo XIX. Y la comprensión contemporánea de estos conceptos, de estas ideas, tienen que ver, en mi opinión, al menos con dos situaciones externas a la ciencia. Por un lado, los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y ahora voy a explicar un poco más por qué, y con el inicio de la planeación de ciencia y tecnología, que tuvo justamente como propósito superar las debilidades científicas que fueron evidentes durante la Segunda Guerra Mundial. Junto con esta concepción de ciencia, de esta idea de ciencia básica, ciencia aplicada, se extendió también la idea de autonomía y libertad de investigación, sobre todo como respuesta a los usos militares que se habían hecho de estas actividades. En un inicio, incluso se utilizó el concepto de ciencia pura, pure science, ¿no? Que reflejaba una cierta postura ideológica para proteger a una relativamente débil esfera académica de las desfavorables influencias externas. Y con el advenimiento de las políticas científicas y tecnológicas, estos conceptos de ciencia básica, ciencia aplicada, se institucionalizan para la elaboración de estadísticas sobre gasto en esas actividades, y para la construcción también de indicadores para medir el avance de las actividades y realizar comparaciones internacionales. Bueno, sin embargo, esto estaba de alguna manera inserto en un modelo de producción de conocimiento que se difundió por todo el mundo, y en particular hacia los países en desarrollo desde los años 50 y 60, ¿no? Por organismos como la UNESCO, la OEA, y bueno, se sostuvo en la idea de que había una sola forma de hacer ciencia y tecnología, ¿no? Y de ahí que se habla del enfoque lineal en que se empezaba con la investigación básica, se seguiría con la aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y esta concepción se transfirió a todos los campos de la ciencia, ¿no? Entonces, es algo interesante, incluyendo nuestra ciencia, las ciencias sociales, ¿no? Y que ha perdurado por mucho tiempo entre los científicos y en los organismos encargados de las políticas en este campo. Bueno, entonces, estos son como algunos antecedentes, que bueno, no es un análisis a profundidad, pero creo que es importante saber de dónde vienen estos conceptos, ¿no? El segundo aspecto que quiero resaltar son los cambios que se han generado en las concepciones de ciencia y en las formas de producir conocimientos. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, campo en el que me ubico, han contribuido a desmitificar la idea de que la ciencia es pura, ya que es una actividad que resulta de un proceso social y está impregnada de valores sociales y culturales y de otro tipo, más allá de los valores meramente científicos. Las prácticas científicas están influidas por el contexto en el que se desarrolla. Por lo tanto, la ciencia no es una actividad ajena a la sociedad y por ello la idea de ciencia básica como ajena a valores no científicos, a mí me parece que refleja también una posición de cierta manera ideológica o política. La ciencia se desarrolla en contextos específicos de donde surge el planteamiento de que se trata de una actividad que está socialmente situada. El conocimiento que se genera mediante la investigación es relevante para contextos socialmente acotados, en tanto que el conocimiento de carácter universal en ocasiones no resulta idóneo para esos contextos acotados. Del análisis de la historia de la ciencia y de las formas en que se desarrolla en la actualidad, se puede afirmar que no hay una forma única de hacer ciencia y se han generado numerosos conceptos, tanto en la literatura académica como en el ámbito de la planeación científica, para caracterizar esas diversas formas de investigación. Ahora se habla, por ejemplo, de ciencia orientada a problemas científicos o a problemas sociales, orientada a misiones, orientada a grandes desafíos, que atienda grandes retos globales, que contribuye a la inclusión social y más recientemente se ha difundido la idea de la ciencia y la innovación responsables. Por lo que la noción de ciencia que se promueve en el gobierno actual para incidir en problemas nacionales conlleva una visión única y el desconocimiento o de alguna manera el que no se promuevan otras formas de producir conocimiento. En el caso de la investigación aplicada, también es importante desmitificar la idea de sus posibilidades reales de aplicación, ya que si bien se trata de contribuir a resolver problemas, algunos autores han afirmado que primero habrá que considerar si es que hay conocimiento faltante como constitutivo de algún problema. Y en este planteamiento va implícita la idea de contribuir, o sea, la ciencia aplicada contribuye, no de resolver. Y también la idea de que hay problemas que no se resuelven con el conocimiento. Por lo tanto, los planteamientos de la propuesta de la ley general de CONACYT asumen, desde mi perspectiva, un enfoque determinista de la ciencia y de los científicos, que están llamados a jugar un papel protagónico en la transferencia y en la aplicación de los conocimientos, cuando en realidad se ha mostrado ampliamente que la aplicación final de los conocimientos dependerá de un complejo conjunto de factores culturales, sociales, económicos y políticos. Bueno, por último, quiero expresar algunas ideas, algunas ideas que me parece que deberían orientar la nueva ley general de ciencias, tecnología e innovación. Y que, por un lado, tiene que garantizar, tiene que haber una concepción, perdón, que oriente esta ley, que garantice que todas las formas de hacer ciencia serán apoyadas y estimuladas. El énfasis que se pone en esta propuesta de ley en la ciencia de frontera, que no se entiende muy bien a qué se refiere, y en la ciencia para resolver problemas, significan una limitante para una concepción como la que me estoy refiriendo. La diversidad de formas de hacer ciencia se relaciona también con las mismas áreas del conocimiento y con las disciplinas. Hay algunas en donde las líneas de trabajo se definen por problemas planteados en el ámbito científico y que serán abordadas por ciertas disciplinas o de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria. En tanto que hay otras áreas en las que la orientación a problemas globales, nacionales, regionales o locales, está en la propia naturaleza de las disciplinas, como por ejemplo las ciencias sociales, la ecología, las ciencias ambientales y en gran medida las ciencias biomédicas y la biotecnología. Ciencia básica y ciencia aplicada son relevantes tanto para el avance del conocimiento como para la atención a problemas, sean globales, nacionales, etc. La orientación hacia problemas de la sociedad también contribuye a la generación de conocimiento nuevo y de ciencia básica. Es decir, hacer ciencia aplicada no significa frenar la generación de conocimiento nuevo y eso me parece importante recalcarlo. Por lo tanto, la concepción de la nueva ley y los instrumentos de política que se deriven de ella tienen que incluir un amplio abanico de formas de hacer ciencia y no estimular una por encima de otras. Y me parece que esto se logra bien en la propuesta que han conjuntado, que ha conjuntado los planteamientos que hizo Prociencia y que hizo la red NACECID para también como una propuesta de ley, donde no se distinguen formas de hacer ciencia, de producir conocimiento. Los pronaces como instrumento de política tienen esa limitante, ya que orientan la investigación a problemas definidos previamente que no han resultado de un consenso entre quienes van a participar ni de un esfuerzo interdisciplinario. Y también, de alguna manera, están imponiendo una forma específica de generar conocimiento y que esta misma forma específica va a repercutir en los procesos de evaluación. Entonces, me parece que eso realmente es, digamos, es orientar y estimular ciertos tipos de ciencia que una ley general de ciencia y tecnología no puede caer en ese tipo de concepciones. La existencia actual de campos que han surgido en la frontera entre disciplinas, en donde se genera una capacidad creativa impresionante como las ciencias de los materiales, las nanociencias, la biotecnología, se caracterizan por ese flujo interactivo entre investigación básica y aplicada que se retroalimenta e interactúa con el desarrollo tecnológico. Estos campos plantean, además, una interacción necesaria, por ejemplo, con otros actores como las empresas, ya que de otra manera no se entiende su desarrollo. Me parece que estos campos son un ejemplo muy claro en el que las fronteras entre formas de hacer ciencia se diluyen. La relación entre ciencia básica y aplicada y la interdisciplina están relacionadas con prioridades y o con estrategias para un país que son necesarias en la época en la que vivimos y que es una forma de interrelacionar ciencia-tecnología con la sociedad. Sin embargo, esto implica cambios, muchos cambios. Para empezar, cambios en las prácticas de los científicos. La deliberación para definir los problemas a investigar con el involucramiento de científicos de muchas áreas, de disciplinas y tomadores de decisiones. Y junto con esto, se requieren nuevas formas de organización de la investigación mediante procesos colectivos, suma de esfuerzos interinstitucionales y regionales y una permanente reflexividad sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en interacción con actores no académicos. Bueno, yo para cerrar quisiera referirme a que la pandemia ha puesto más claramente en evidencia la necesidad que ya muchos de los que estamos participando en estos foros hemos planteado desde hace tiempo. Es decir, necesitamos un nuevo enfoque para el sistema de ciencia y tecnología y para las políticas que se sustente en procesos interactivos en todos los niveles, desde la producción de conocimiento hasta el diseño de políticas y de coordinación con la realidad nacional y mundial. Y desafortunadamente, este enfoque no está en la concepción de la ley propuesta por CONACYT, en la que impera, como ya muchos de los colegas que han participado, en la que impera una visión única, gubernamental y centralista de la política. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosalba Casas por sus interesantes reflexiones. Efectivamente, en este momento, pensar, por ejemplo, que necesitamos una ley habilitadora de los diversos tipos de conocimiento, de las diversas maneras de producir ciencia, es fundamental. En la COVID, por ejemplo, que estamos padeciendo ahorita, habría sido impensable una vacuna sin la investigación básica que le precedió para lograr, por ejemplo, los procesos a través del RNA mensajero. En ese sentido, bueno, pues, quisiéramos que el doctor Antonio Lascano nos platicara, bueno, estas diversas formas de hacer ciencia y por qué son importantes y en ese sentido también cómo articularlas con un entorno que promueva la diversidad en un país, digamos, que todavía tiene muy pocas capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Díaz. Muchas gracias, amigos, colegas. Bueno, quiero agradecer la invitación que me hicieron a participar con ustedes y quisiera yo, después de haber dicho esto, afirmar que no podría estar más de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Casas, que ha hecho un análisis absolutamente espléndido de una situación que en realidad es de una porosidad absoluta. Cuando se habla de ciencia básica y de ciencia aplicada, es extraordinariamente difícil encontrar los límites y probablemente es una pregunta que no vale la pena hacerse. ¿Cuáles son los límites que separan a una actividad de la otra? En primer término. En segundo término, y para tratar de responder un poco a la pregunta que usted hacía, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos y se arranca con una, desde esta visión positivista o neopositivista, por ejemplo, de la acumulación, desarrollo, creación del conocimiento científico, es que a menudo hablamos de la ciencia como si fuera una entidad única. Y claro, si hablamos de la ciencia pura, a mí eso lo que me trae a la mente es aquel poema de don Alfonso Reyes, la Ifigenia cruel, donde dice, alta señora cruel y pura, compénsate a ti misma incomparable, acaríciate sola e inmanculada, llora por ti estéril, ruborízate y llámate fructífera. Y parece que está describiendo esa imagen ideal que la gente podría tener de cómo es la ciencia pura. Bueno, la ciencia en modo alguno es así. La ciencia en modo alguno es así y sabemos que hay distintas disciplinas científicas que siguen distintas metodologías. Por ejemplo, la manera en que un matemático trabaja es completamente distinta en más de un sentido a la forma en que desarrolla su conocimiento una colega dedicada a la biología evolutiva. Quien trabaja en la biología evolutiva sabe que está tratando de crear una narrativa histórica y que eso lo asemeja enormemente al trabajo que se hace, por ejemplo, en sociología o en filología. De suerte que un primer mito sería, con el que habría que acabar, sería con la idea de que existe una sola forma, una sola manera de hacer ciencia. Hay un texto que es muy famoso en Estados Unidos y que de alguna manera refleja lo que la doctora Casas ha escrito, ha mencionado. Es el discurso de Henry Rowland, que fue un gran, gran físico estadounidense, fue el fundador y primer presidente de la Sociedad Estadounidense de Física, que en 1983 inaugura un congreso de la Asociación Americana para el Desarrollo de la Ciencia, la AAAS, y dice categóricamente, la ciencia estadounidense es un asunto del futuro y no del presente o del pasado. Y lo adecuado para alguien en mi posición sería considerar que lo que se debe hacer es crear una ciencia de la física en este país, en lugar de llamar ciencia al telégrafo, a la iluminación eléctrica o a otros productos tecnológicos. No pretendo subestimar su significado. El progreso del mundo depende de ellos y se debe honrar a quienes los han desarrollado. Y sin embargo, continúa Rowland, no es raro encontrarnos, sobre todo en la prensa estadounidense, con la confusión entre las aplicaciones de la ciencia con la ciencia misma. Con frecuencia sabemos de algún norteamericano oscuro que roba y utiliza y utiliza las ideas de algún gran pensador del pasado y se enriquece mediante su aplicación a usos domésticos. Y a menudo es alabado por encima del creador de la idea, que podría haber desarrollado cientos de aplicaciones si su mente hubiera poseído ese componente vulgar. A menudo me han preguntado cuál era la ciencia más importante para el mundo, pura o aplicada. Para tener la aplicación de la ciencia, la ciencia misma debe existir. Bueno, estas ideas de Rowland se fueron generalizando más y más, y como bien decía la doctora Casas, la imposición de las formas de evaluación del trabajo científico que se dan, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, nos hace seguir básicamente un modelo tecnocrático de la manera de hacer ciencia que se desarrolla esencialmente en Estados Unidos y que después se expande de una manera tremenda. Ahora, yo no me consigo haciendo una actividad distinta a la actividad académica científica que hago, pero yo creo que es indispensable reconocer que el aparato científico internacional enfrenta una serie de problemas que son, en primer lugar, el crecimiento de movimientos anticientíficos. Como bien se ha mencionado aquí por parte de usted, doctora Díaz, con el caso de la COVID, como lo ha mencionado la doctora Casas, no hay que olvidar que aunque en México son raros, afortunadamente, a nivel mundial los movimientos anticientíficos se reflejan, por ejemplo, en el rechazo a las vacunas. Dos, tenemos el problema de la imposición de modas científicas que están definidas por unos pocos polos de poder académico. Todos sabemos que esas son las políticas que definen la aceptación de un trabajo, el otorgamiento de recursos, los futuros académicos, los cambios en los planes de estudio, etc. A nivel mundial, tenemos un problema brutal de reducción de la inversión pública en la investigación académica. Quienes leyeron bien, interpretaron bien la lección que se ha derivado de la COVID, son países como Alemania, como Inglaterra, como Francia, como Canadá, pero en muchos lados, incluyendo México, desde luego, lo que vemos es una reducción pavorosa de la investigación académica, olvidándose que las soluciones, como ustedes bien han mencionado, a problemas como los de salud, requieren de décadas de una inversión sostenida que no dependa de los vaivenes sexenales. Tenemos un problema muy claramente reflejado, me parece, en la demografía del aparato de la investigación científica. Las diferencias de género, las diferencias étnicas y las diferencias geográficas. En el caso específico de México, uno ve, por ejemplo, el número tan grande de colegas, de mujeres, que entran al nivel de candidato, nivel 1 del SNI, y hacia el nivel 3 se han reducido de una manera verdaderamente dramática su número. Hay que decir también que hay un desdén creciente hacia la investigación en ciencias sociales y en las humanidades. Cosa que nos cuesta mucho trabajo cuando pensamos que hay problemas básicos de las ciencias. Por ejemplo, la definición de la vida, lo que entendemos como espacio, lo que entendemos como impacto social de nuestro trabajo, que solo se pueden comprender si los vemos de una manera más general. Hay un problema terrible que se da y, de hecho, todos nosotros somos parte de una generación de generaciones de transición, donde nos tocó ver al investigador, a la creadora, que proponía una idea, una teoría, pero ahora lo que vemos es cada vez más la implementación de prácticas gerenciales en la organización de la investigación. Los artículos científicos en donde vemos 50 o 200 o 500 autores son un reflejo pavoroso de una división de las tareas en donde alguien se encarga de conseguir los recursos y de convencer a las agencias, a los gobiernos que van a dar el dinero, pero que ciertamente están muy ajenos de los estudiantes, los científicos jóvenes, las investigadoras que están cumpliendo con un pedacito de la investigación. Tenemos un problema aterrador que es las soluciones parciales a la precariedad laboral, el caso concreto las becas, los puestos temporales y las posturas de postdoctorados. Tenemos sistemas de financiamiento muy complejos en otras partes, pero que son las que definen estas modas y tendencias, sistemas de financiamiento que mezclan el capital público y privado y provocan presiones de distinto tipo. El llamado que están haciendo un sinnúmero de naciones, no solo los gobiernos, sino los pueblos en general, a que se liberen las patentes, por ejemplo, de las vacunas, es una demostración clara de esta mezcla tan pavorosa de presiones de distinto tipo en la ciencia. Tenemos una imperfección brutal en los mecanismos de evaluación del trabajo científico. Si me permiten citar una frase que alguna vez mencionamos, Samuel Ponce de León, un amigo médico y yo, en un ensayo que publicamos, ahora los científicos andamos a la casa de citas, pero a la casa con Z, porque queremos ver quién nos menciona más para poder de esa manera tratar de valorar el trabajo que estamos publicando. Tenemos un incremento en las denuncias de fraudes y falsificación de resultados, cosa que es verdaderamente pavorosa. Algunas de las revistas más notables tienen que retractarse meses o años después de los trabajos que publicaron. Y tenemos un aumento exponencial de revistas piratas, que son finalmente un reflejo de esta crisis en donde la gente se ve obligada a publicar artículos a como dé lugar para poder ser evaluado como científico. Ahora, ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo creo que hay que reconocer que las soluciones o las políticas que está proponiendo la dirección actual del CONACYD van exactamente en el sentido contrario para resolver esta situación pavorosa. ¿Por qué? Porque en el país tenemos desafortunadamente el desarrollo de una atmósfera anti-intelectual que ha sido fomentada por el poder ejecutivo mismo. Hay que recordar estas situaciones grotescas, por no decir ridículas, en las que el presidente López Obrador confundió a los investigadores, a la comunidad académica, con los científicos, que era el nombre que se le daba, a los asesores cercanos a don Porfirio Díaz. Tenemos un lenguaje francamente ridículo de parte de la directora del CONACYD, por ejemplo, cuando habla de búsqueda de alternativas a la ciencia occidental, racionalista, hegemónica y dominante. En primer lugar, la ciencia no es occidental ni subsahariana. Las vacunas que ahora están de moda probablemente son el desarrollo histórico de formas de inmunización que surgieron hace 3.000 o 2.000 años en la India o en China. Cuando nosotros hablamos de álgebra como un elemento esencial para entender la matemática y las ciencias contemporáneas, estamos hablando de un invento que viene esencialmente de los musulmanes. La taxonomía que tenemos hoy en día es el resultado de la incorporación de conceptos de las taxonomías folk que habían desarrollado los pueblos indígenas en América, en los mares del Pacífico y que cambiaron totalmente los esquemas que había en el siglo XVII en Europa. Tenemos, y eso es lo que me parece a mí extraordinariamente grave, una acumulación de poder, una concentración de poder como la política que define la administración actual del CONACYD. Y esto trae consigo el debilitamiento de la evaluación por pares que no hay que olvidarnos históricamente representa el proceso de independencia de la creación y desarrollo del conocimiento científico de los poderes religiosos y políticos. Cuando uno examina la historia de la fundación de la Royal Society, por ejemplo, de la Academia de Lin Shay, se percata cómo de inmediato la idea era, como dice el moto de la Royal Society, nulio sin verba, nadie tiene la palabra final. Y en ese sentido, las ciencias son como la democracia, tarde o temprano corregimos los errores y yo creo que estos errores que estamos viviendo como sociedad se puedan comenzar a corregir en las elecciones que tendremos en el mes de junio en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lascano. Me quedaría con una de las últimas palabras que menciona, la capacidad de autocorrección de la ciencia. La ciencia siempre se está criticando, siempre se está autoobservando y siempre está corrigiendo, cosa que efectivamente no se hace en el ámbito político. Pero bueno, también quisiera retomar algunas cuestiones antes de pasarle la palabra al doctor Eduardo Gamaliel. Y bueno, tiene que ver con en un país como el nuestro, en donde tenemos en realidad muy poca inversión en ciencia, tecnología e innovación. Todos sabemos, por ejemplo, que Israel destina casi el 5% de su Producto Interno Bruto. En estos últimos tres años hemos llegado a los niveles más bajos que teníamos en la historia reciente. Y bueno, aún cuando estamos hablando de que hay que fortalecer los diversos tipos de ciencia, ciencia básica, ciencia aplicada, interdisciplinaria, multidisciplinaria, etcétera, bueno, en realidad lo que vemos es una disminución, no solamente en la ciencia básica, sino también en la ciencia aplicada. No todos estos programas como los FOMICS, los fondos sectoriales, que eran muy importantes para impulsar el desarrollo de investigación aplicada, aterrizada los problemas de las regiones, de los estados, han desaparecido. ¿Qué nos podría decir este doctor Eduardo respecto a estas diversas formas de ciencia? Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Claudia. Agradezco la invitación a participar en este importante foro de exposición de ideas. En primer lugar, para muchos pareciera que la ciencia básica y la ciencia aplicada son polos opuestos separados. La primera enfocada al entendimiento de la naturaleza. La segunda destinada a la generación de productos que resuelven necesidades vigentes y concretas. Quizás la mejor forma de ver ambas en un solo cuadro sea a través del conocido cuadrante de Pasteur, publicado por Donald Stoke en 1997. Stoke hace una clasificación de dos ejes. El horizontal, que pregunta si la investigación está motivada poco o mucho en su aplicación y el eje vertical, relacionado en si se centra o no en preguntas científicas fundamentales. Con ello se trazan los cuatro cuadrantes. El primero, ejemplificado por por Bohr y la ciencia cuántica, es lo que comúnmente llamamos ciencia básica, que construimos para entender los principios de la naturaleza. Estos principios quizás tengan aplicación algún día, pero no es obvia cuando se comienza. El cuadrante opuesto de abajo a la derecha se representa por Edison, la investigación aplicada que se traduce en productos que se pueden vender por las empresas y generar un negocio, pero no se detiene en profundidad a los principios que rigen estas tecnologías. El tercer cuadrante es el ejemplificado por el microbiólogo Pasteur y las vacunas. Por cierto, un ejemplo más que representativo de lo que vivimos hoy en día con la pandemia. Es investigación básica, pero ya ha orientado un objetivo que no es inmediata y que en muchas ocasiones conlleva más recursos tanto científicos, económicos y de gestión. Y no hay que olvidar que existe el cuarto cuadrante, este que completa el diagrama, que es el cuadrante menos deseado referido a Peterson, quien publicó una guía de aves, una recopilación de información esencial para los observadores de aves, pero no para replantear teorías biológicas ni para una necesidad social importante. Este cuadrante engloba a todos los trabajos que no tienen utilidad particular ni están orientadas al entendimiento fundamental. La realidad es que la investigación actual vive en los tralapes difusos y continuos que por experiencia propia no se pueden clasificar en básica o aplicada. Tal es el caso de las nuevas áreas de ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberfísica, redes complejas, microredes de energía, bioinformática, sustentabilidad, entre muchas otras. El mismo Stoke menciona en su libro que la manera de clasificar, separar y buscar fronteras entre ciencia básica y aplicada no es ni exacto ni de utilidad para pensar en políticas científicas. Es importante ubicar e identificar estas distintas formas de investigación ahora que estamos discutiendo de fondo el contenido del anteproyecto presentado por el CONACYT de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Por parte del CONACYT es más que obvia la intención de marcar una llamada agenda de Estado que aparentemente favorece la ciencia aplicada a las necesidades urgentes del país. Si los enmarcamos en los cuadrantes antes mencionados quizás se busque la aplicación de Edison o tal vez la de Pasteur y por supuesto evitando aquella investigación que no lleva a resolver en el corto tiempo las coyunturas actuales que tenemos como país. Por supuesto que estoy de acuerdo en la motivación que se tiene, sin embargo hay algunos puntos que me gustaría resaltar, no debemos olvidar como puntos centrales en estas prioridades. en primer lugar que la ciencia y la tecnología bajo una perspectiva humanista es aquella que prioriza todo desarrollo poniendo al ser humano en el centro, pero no solamente exclusivamente al ser humano, lo cual denotaría un sentido puramente antropocéntrico, sino al ser humano como parte de un sistema mucho más grande, como un elemento más del sistema medioambiental que nos rodea. Como dice Otto Scharmer, debemos pasar de un ecosistema centrado por completo en el bienestar de la persona a un ecosistema, donde el prefijo eco remonta al griego oikos y se refiere a la casa completa. Por lo tanto, la tecnología se vuelve un medio y no un fin. Si los procesos de desarrollo tecnológico terminan en títulos de propiedad intelectual o patentes que orgullosamente contabilizamos en nuestras instituciones, pero que no se adoptan y se convierten en innovación para este ecosistema, entonces no son el medio que necesitamos como país y como sociedad. Así, la tecnología que se requiere en un ecosistema es aquella que mejora las condiciones de trabajo del ser humano, lo acompaña y no lo sustituye en el trabajo, es democrática y masiva en la medida de lo posible y no como insumo para la desigualdad. La tecnología debe generar riqueza a sus criadores, pero no a costa de explotación social, aprovechamiento de grupos vulnerables o con daño al medio ambiente. El diseño de esta investigación que deriva en esta tecnología debe incluir una mayor interacción con la realidad. Su planteamiento debe ser no solo pertinente en el contexto de la comunidad científica, como comúnmente realizamos en protocolos de investigación, sin incluir ahora búsqueda de patentes, vigilancia tecnológica, entrevistas con los usuarios, análisis de factibilidad y viabilidad, entre otros. Pensar en el ciclo completo de un producto, incluso en su reciclado y no tan solo en su biodegradación, sino más bien en su bioasimilación con el ambiente. También pensar en la llamada economía circulante para el reuso de los bienes tecnológicos que desarrollamos. En segundo lugar, como instituciones de educación superior y centros de investigación, tanto públicos como privados, siempre debemos defender la libertad de trabajo atendiendo necesidades puntuales y urgentes de tecnología, pero al mismo tiempo mantener una línea de pensamiento de largo plazo. Aquí es donde la ciencia básica debe cultivarse para los futuros desarrollos. Esto hace la diferencia respecto a las empresas de lucro ilustradas por Edison, que son modelos de negocio que buscan en todo tiempo soluciones rápidas a problemas concretos, creando tecnología que usa lo que preferentemente ya existe en el mercado para resultados más prontos. Nuestro papel, más que conformarnos como usuarios, debe ser la creación y maduración de nuevas ideas que resuelvan efectivamente las necesidades de hoy, pero también del mañana. Esas ideas del mañana que las empresas no atienden por vivir en la competencia del mercado y que en su momento buscarán en las universidades. En tercer lugar, a pesar de lo urgente de las necesidades que resuelva la ciencia aplicada, debemos mantener como investigadores una agenda libre que incluya estos proyectos de aplicación, pero en alternancia con proyectos de ciencia básica, teóricos o de introspección. Hay momentos, creo yo, para repensar la teoría, de validar algoritmos, de filosofar en lo nuevo y hay momentos para mostrar un resultado de aplicación consolidado y madurado. Esto significa no sentirse obligados a siempre hacer lo segundo de forma continua. Hacer proyectos aplicados sin pausas para la reflexión nos evita pensar hacia dónde vamos con nuestro trabajo. Esta llamada agenda de Estado y el programa especial mencionado en el anteproyecto de CONACYT pretende acotar las prioridades para financiar la investigación que parece que es un acotamiento riesgoso en detrimento de esta libertad. Si bien se menciona en el artículo 6 que el Estado garantiza la libertad de investigación, las temáticas que se viertan a la agenda de Estado dotarán de recursos y crearán convocatorias de financiamiento para sólo ciertas áreas del conocimiento con el riesgo de que sólo unos cuantos podrán participar y beneficiarse y dejando sin cobertura otros temas relevantes. ¿Quiénes tendrán influencia en la selección de temas de esta agenda? ¿Bajo qué criterios unas temáticas entrarán y otras no? Eso no lo sabemos. Lo que sí podemos predecir es que los proyectos fuera de esta agenda no podrán continuar por la falta de recursos y viviremos en la inmediatez y las prioridades que cada gobierno juzgue para su periodo seccional. En cuarto lugar, sabemos que nuestro país ubicado dentro de los países en vías de desarrollo tiene un rezago importante en el avance tecnológico frente a las grandes potencias e intereses económicos globales. Disfrutamos de la tecnología pero no nos damos cuenta de la dependencia tecnológica de grandes corporaciones y oligarquías los cuales buscan en todo momento usuarios cautivos en sus desarrollos. Entonces debemos ser neutros en la enseñanza de la ciencia y tecnología a las nuevas generaciones teniendo cuidado de estos intereses y de presencia de las distintas marcas, proveedores y fabricantes. Por supuesto que debemos contar con una diversidad de equipamiento comúnmente dominado por estas marcas en el contexto laboral pero también dar opciones de desarrollo tecnológico emprendedor. Los distintos proveedores siempre tendrán el interés de dar a conocer sus productos en las universidades incluso los donan ofrecen certificaciones capacitan sin costo promueven redes de colaboración. Si es importante contar con estas alianzas de conocerlas y aprovecharlas pero depender exclusivamente de plataformas privadas promueve monopolios y en vez de generar ingenieros o científicos con amplio criterio encaminamos más bien futuros empleados para estas organizaciones. Como en todo hay que guardar un equilibrio. Las políticas de gobierno en este sentido deben buscar camino claro para el apoyo de tecnología mexicana competitiva en el mercado esta que deseamos que surja desde sus bases en nuestras instituciones de educación superior y de centros de investigación. Y por último la tecnología actual no es disciplinar siempre requiere la participación de muchísimas áreas y en el enfoque humanista y sistémico de la tecnología requiere por supuesto de la participación de las humanidades y las ciencias sociales e incluso las artes. En mi experiencia en el instituto que dirijo la participación de diseñadores en desarrollo de software educadores en tecnologías para la discapacidad nutriólogos en tecnologías de alimentos arquitectos en tecnologías sustentables economistas y geógrafos en ciencia de datos entre muchos ejemplos ha sido muy valiosa. La participación de estas áreas lleva a reflexionar en la usabilidad de lo que desarrollamos en lo visualmente atractivo y accesible de las aplicaciones en lo estético de los vehículos y drones para su adopción en la percepción de un usuario que puede ser beneficiado por lo que hacemos. Debemos promover este trabajo de co-creación y entendimiento de un lenguaje común permitir forjar líneas de investigación más abiertas e incluyentes también permear este trabajo interdisciplinar en los planes de estudio parece razonable interdisciplina y el trabajo colegiado sin embargo aquí es donde entramos en conflictos con las inercias tradicionales de trabajo con la inmediatez de los resultados que debemos dar y que nos impide integrarnos a esta colegialidad. En este sentido nuestras instituciones y las políticas gubernamentales requieren construir una estrategia de incentivos para la migración a trabajo inter y transdisciplinar. Muchísimas gracias Muchas gracias al doctor Gamaliel por su participación y bueno pues resaltaría esta parte de la necesidad de abordar los complejos problemas de manera interdisciplinaria en un país como el nuestro donde faltan científicos que se dediquen a la ciencia básica la ciencia aplicada al desarrollo de productos comerciales que trabajen de manera colaborativa bueno pues tenemos que generar propuestas leyes que habiliten precisamente esta diversidad lo que hemos estado enfrentando en fechas recientes bueno y no tan recientes en los últimos tres años y ha sido también un patrón de los gobiernos que hemos tenido es poco apoyo a la ciencia a la tecnología poco apoyo a la diversidad de expresiones del conocimiento científico daría la palabra ahora por favor al doctor Héctor Raúl Solís muchas gracias querida Claudia pues quiero expresar primero que nada un agradecimiento muy sincero por haberme invitado a estar aquí compartiendo con estos espléndidos ponentes de esta mesa decir también que lo hago a título personal y bueno me siento muy honrado creo que todos los todos quienes han hablado han abordado esta temática de una manera muy sesuda muy erudita e informada esa es la ventaja que tengo de hablar al final bueno lo primero que quiero decir es que estamos viviendo una coyuntura histórica muy compleja delicada que nos exige mucha sensatez una verdadera oportunidad para implantar cambios de fondo en el país resultado de un esfuerzo de democratización o de profundización en la democracia y yo creo que bien mirado el asunto debemos considerar que es positiva la intención del gobierno federal de contar con una política de desarrollo científico de estado que responda a los intereses generales de la nación que se articule con los grandes desafíos de México y que desde allí podamos encontrar caminos de solución de tratamiento a estos problemas uno no podría de entrada descalificar estas intenciones sin embargo y bueno y uno tendría también que tomar en serio el hecho de que estamos frente a una coyuntura de oportunidades de posibilidades de creatividad sin embargo si uno también toma en cuenta los resultados las las inquietudes que se han generado al respecto de algunas propuestas de política de la propuesta de ley de ciencia tecnología innovación da la impresión de que la lógica con la que se han diseñado estos instrumentos de política parte de una especie de crítica excesiva de una de esto que algunos filósofos llaman totalizing critique o una crítica de conjunto una crítica global un asumir que todo está mal que este país ha sido durante las últimas décadas pura oscuridad una noche oscura fría polar neoliberal que nos azotó ciertamente hay elementos objetivos en este análisis desde luego no estamos en un paraíso social y eso pues lo podemos constatar todos los días sin embargo me parece que hay un exceso de crítica un exceso de rigor que lleva a pensar que tenemos que barrer con todo que todo está mal que hay que volver a poner las cosas en su sitio y que hay una manera correcta de hacerlo y que solamente un 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 grupo un estamento de personas virtuosas moralmente o con grandes capacidades de juicio ético porque conocen las leyes de la historia o porque son los repositarios de la indignación nacional deben tener la última palabra en ello insisto yo yo comprendo las razones por las cuales se quieran implementar cambios yo creo que hay que implantar cambios y transformaciones y creo que tenemos una oportunidad para hacerlo y creo que también esto es resultado de una evolución digamos política de la sociedad mexicana pero creo yo que tenemos que ser cautelosos que hoy quizá más que nunca se requiere la mesura incluso diría yo el sentido de la ironía porque cuando se procuran aplicar grandes soluciones consideradas como infalibles porque proceden de una voluntad moral de un sentido ético superior se corre el riesgo de pues provocar consecuencias indeseadas desastrosas y se corre el riesgo de tirar por la borda años de esfuerzo de muchas instituciones de muchas personas de muchas comunidades y algo peor quizás o igual de negativo es que se corre el riesgo de lesionar la armonía y el clima de colaboración que debe prevalecer sobre todo alrededor del impulso a la política de desarrollo científico entonces yo me quiero sentar en esto yo creo que construir diseñar una política de estado no es sinónimo de implantar relaciones de mando y obediencia entre las instituciones gubernativas y las comunidades científicas mucho menos es sinónimo de coartar las libertades ni de suprimir la creatividad fíjense que recordé una lectura del doctor Rui Pérez Tamayo que distingue ciencia bueno no distingue más bien se dedica a desmitificar la idea de que hay ciencia básica y ciencia aplicada y dice no hay ciencia bien hecha o ciencia mal hecha y dice todo proceso científico es un proceso creativo es un proceso que implica esto que él llama y otros la serendipia que es resultado de la espontaneidad la creatividad la búsqueda de conocer por el valor de conocer el ser espontáneo en el despliegue de la propia inteligencia personal entonces de entrada uno tendría que ser sospechoso o cuidadoso cuando se pretende implantar una política que por esencia es administrativa o que procede de un ente administrativo en un espacio en un ámbito que se constituye mediante una práctica que de suyo tiene que ser libre espontánea y creo que ustedes lo han expresado muy bien entonces una política con visión de estado no es sinónimo de imposición y menos de desde perspectivas monolíticas yo yo sinceramente este coincido con lo que aquí se ha dicho cuando me parece que el doctor Lascano mencionó este se critica esta idea de que hay ciencia pura ¿no? o que o de o como podemos pensar que hay una ciencia neoliberal o una ciencia socialista o una ciencia buena y una ciencia mala me parece que estos calificativos que estos esta forma de juzgar lo bueno y lo malo en el plano de la actividad cognoscitiva no da en el blanco guerra completamente porque el terreno de la ciencia es el terreno como aquí lo señalaron muy bien del esfuerzo por explicar y comprender la realidad y en ello no intervienen elementos ideológicos sino estrictamente elementos intelectuales comprensivos analíticos explicativos lógicos interviene naturalmente la intuición por supuesto intervienen ciertos valores ciertas visiones del mundo desde las cuales nosotros consideramos relevantes ciertos problemas intervienen los intereses de un grupo de una sociedad que tiene determinadas inquietudes alrededor de ciertos problemas de ciertas situaciones desafiantes que encara a lo largo de su historia la ciencia puede comprometerse con la solución de problemas que son sentidos que responden a situaciones históricas importantes pero eso no significa que no exista una lógica cognitiva cognoscitiva que determina el proceso de conocer y hay ciertas reglas inherentes al proceso de conocer que tienen que ser respetadas por todos los factores extra cognoscitivos extra epistemológicos incluyendo naturalmente la política de los políticos y las instituciones y el Estado entonces podríamos pensar en diseñar una política con visión de Estado que favoreciese el surgimiento de una comunidad inteligente y creativa que es la comunidad científica por antonomasia que permitiese la libertad acotada nadie está diciendo que no deba de castigarse la corrupción o el mal uso de los recursos me parece que ese no es el punto entonces la política de Estado en materia de investigación ciencia innovación tecnología debe diseñarse de tal manera que respete las reglas los mecanismos de la lógica del conocimiento y ello curiosamente contribuye a tener una sociedad más democrática quiero terminar diciendo esto precisamente fíjense que John Dewey trabaja mucho este tema y hay un filósofo que lo parafrasea lo blosa dice la inteligencia consiste en un conjunto de hábitos flexibles y en constante crecimiento que implican la sensibilidad consiste en la capacidad para discernir las complejidades de las situaciones en la imaginación que se ejerce al contemplar nuevas posibilidades e hipótesis la voluntad de aprender de la experiencia la justicia y la objetividad al enjuiciar y evaluar opiniones y valores en conflictos y finalmente en tener el coraje de cambiar nuestra propia perspectiva cuando así lo requieren las consecuencias de nuestras acciones y aquí lo dijeron ustedes quizá no haya más democrático en el fondo que una comunidad inteligente científica dispuesta a colaborar entre sí en aras de la búsqueda de la verdad y a reconocer los propios errores y argumentar las razones de sus puntos de vista quizá esa sea paradójicamente el recurso más importante que una sociedad tiene para profundizar en su vida democrática yo creo que tenemos que convencer al gobierno de que en el desarrollo de la ciencia también reside la posibilidad de profundizar la vida democrática la libertad de pensamiento investigación creatividad entonces yo hago votos porque así como la ley general de educación superior recogió consenso fue resultado de deliberaciones en el caso correspondiente de la ley de ciencia también exista este esfuerzo de ponernos de acuerdo muchísimas gracias muchas gracias al doctor Héctor Raúl de la universidad de Guadalajara efectivamente una política de estado puede recoger e impulsar los diversos tipos y manifestaciones del conocimiento y para ello la horizontalidad la colaboración el diálogo con la comunidad científica con la sociedad con el sector productivo son indispensables México está en una encrucijada y requiere impulsar como nunca el desarrollo científico y tecnológico pasaríamos ahora con nuestros comentaristas y bueno pues le cedería la palabra a continuación al doctor Germán Álvarez Mendiola por favor muchas gracias Claudia qué gusto coincidir otra vez contigo y en esta ocasión más gusto todavía hacerlo con tan espléndido panel de colegas tan admirados y queridos como el doctor Toño Lascano con quien no había tenido yo la oportunidad de coincidir en algún evento de esta naturaleza pero desde ahora profesor mi mayor admiración desde que yo estaba estudiando en la preparatoria y a la doctora Rosalba Casas que creo que siempre hemos coincidido en algunos eventos y de quien ha aprendido pues mucho sobre los temas de ciencia tecnología innovación etcétera porque pues ha sido y es de todos conocidos una pionera en estos estudios desde la sociología en México y bueno con todo el gusto ahora de conocer al doctor Gamaliel y al doctor Héctor Raúl Solís quienes han hecho también aportaciones interesantes yo iba a hacer una participación más o menos en el mismo sentido de la última parte de lo que tocó el doctor Solís la idea fundamental es que no hay mejor política de estado que el impulso decidido y sin restricciones a toda la actividad científica porque la actividad científica en sí misma forma parte del desarrollo del país se ha tendido a verla de una manera muy instrumental es decir desarrollar aquella ciencia que puede resolver algo cuando en sí mismo el desarrollo de la ciencia resuelve muchas cosas porque permite la generación de conocimientos que a su vez tendrán en el corto en el largo en el mediano plazo posibilidades de aplicación en muy diversos sentidos y a veces no importa que no tenga una aplicación inmediata porque podrán pasar décadas o probablemente centurias antes de que algún descubrimiento pueda tener su aplicación y ser de gran importancia entonces creo que la mejor definición de política de estado debería ser esa y es justamente la que no tiene la ley que hemos estado discutiendo en un sentido semejante hacia su su disertación el doctor Solís es muy importante reconocer el impulso de la ciencia con toda la diversidad que la ciencia implica con todas las posibles divisiones o tipologías en las que podamos encasillarla que si aplicada que si básica que si pura que si dura que si blanda que si suave que el cuadrante que nos recuerda Gamaliel etcétera hay muchas formas sociológicamente hablando de poder estudiar a la ciencia pero lo realmente importante es que todas y cada una de esas formas constituye expresión una expresión del gran conjunto de la actividad humana que es producir conocimientos y producirlos de una manera sistemática metodológicamente hablando y sustentada en teorías y de procedimientos consensuados por todos la segunda cuestión que me parece muy importante es que la naturaleza misma de la actividad científica es producir ideas producir cuestionamientos reconocer errores se ha dicho retractarse de esos errores volver a empezar si es necesario desechar cosas que de plano no funcionan es decir es una actividad crítica intrínsecamente es crítica si no no podría ser ciencia por lo mismo se requiere una actividad de impulso y de fomento a la actividad científica que considere de manera sustancial la participación de los científicos la ley que nos están proponiendo es una ley burocrática compuesta fundamentalmente por autoridades burocráticas funcionarios en donde la participación de las comunidades científicas es realmente insignificante de tal manera que cómo será posible definir agendas científicas de estado si no es con la participación de los científicos van a terminar siendo agendas de estado y en la ley está así definidas por un consejo de estado que es un consejo burocrático de funcionarios de tal manera que hay una idea de agenda de estado no realmente científica sino una agenda de estado fundamentalmente política y por lo tanto de gobierno y yo creo que ese es un error que tiene la propuesta de ley que se asume que al hablar de los grandes problemas nacionales desigualdad pobreza temas relacionados con el medio ambiente energías etcétera se supone que se está simplemente con la enunciación de asuntos importantes definir una política de estado cuando eso no está ocurriendo si esta ley lo que va a permitir es que sea la agenda de un gobierno la que se autonombre agenda de estado o política de estado en función de ciertos intereses políticos y eso creo que no es adecuado creo yo que es cierto la idea que se ha externado de que la ciencia está socialmente situada y por lo tanto está rodeada de un conjunto de condiciones sociales culturales y económicas pero también la ciencia en sí misma es una actividad social por lo tanto tiene un estatuto de autonomía como parte constitutiva de la vida social que hay que reconocerle y parte de esa autonomía viene dado por lo que ya hemos discutido de los términos epistémicos la verdad que se constituye a partir de esos procedimientos que la propia comunidad ha consensuado con todos los problemas que mencionó por cierto el doctor Antonio Lascano que es una institución también muy importante e interesante pero es la comunidad con su verdad la que constituye una esfera de la actividad social que tiene que ser reconocida como tal y por lo mismo que es una comunidad o un conjunto de comunidades muy dinámica heterogénea con mucha actividad interna otro tema importante es que ¿cuáles son las divisiones de las ciencias? obviamente hay dominios disciplinarios con sus identidades perfectamente bien definidas pero al mismo tiempo las fronteras disciplinarias tienden a diluirse en algunos campos más que en otros pero hay una tendencia a eso puede dar lugar a transdisciplina a interdisciplina puede dar lugar a una pluridisciplina puede dar a muchos arreglos digamos en donde los conocimientos se ponen al servicio de determinados objetivos y esa porosidad de las fronteras creo que es un dato súper relevante porque por ejemplo la ciencia básica tal como se practica ahora doctor Lascano usted no me dejará mentir no podría existir sin eso que se llama de manera probablemente muy simplista ciencia aplicada hay cosas que la ciencia aplicada ha producido que han permitido abrir la frontera de la ciencia básica que de otra manera no se podrían conocer y al revés también es decir hay una interdependencia una interrelación entre las diversas maneras de producir conocimiento que los sociólogos que nos dedicamos bueno yo no me dedico propiamente al conocimiento científico me dedico a la educación superior pero conozco esos temas me interesan mucho hay varios colegas que los trabajan sigo con atención sus trabajos y me parece que son de la mayor importancia no solamente por un gusto académico que en sí mismo es válido sino también por las implicaciones que tiene para definir políticas públicas de apoyo a la ciencia y también políticas institucionales de apoyo a la ciencia creo entonces que hay esas lógicas lo mismo que lógicas de asuntos que se empiezan a volver comunes ideas que se vuelven comunes procedimientos que se vuelven comunes por un lado es decir tendencias a la homogeneización y su contrario fuerzas contrarias coincidiendo la heterogeneidad la dispersión la hiperespecialización pero es que así es la ciencia tiene esas fuerzas centrifugas y esas fuerzas centrípetas actuando al mismo tiempo que generan dinámicas de enorme interés e importancia porque nos interesa o nos debería interesar como país que todo esto se desarrollara y tuviera impactos en términos de crecimiento de instituciones mayor número de alumnos y alumnas dedicadas a la ciencia apoyos a ellos en fin creo que por ahí tendríamos que que trabajar muchísimo creo que ya nos está tomando mucho el tiempo yo solamente quiero insistir necesitamos una comunidad científica mucho más participativa no solo en términos de su propia actividad de su propio quehacer que por supuesto no tengo la menor duda en general es una comunidad muy comprometida sino también en la definición de cuáles son los asuntos importantes que se requieren poner en política pública para desarrollar más la ciencia la tecnología la innovación y todo eso que está alrededor de la producción y distribución de los conocimientos gracias sí muchas gracias Germán así es creo que los diversos modos de producir conocimiento científico finalmente se complementan y necesitamos de todos la ciencia efectivamente bueno pues se ha convertido en un elemento que cohesiona a las sociedades que permite sociedades más democráticas pero también en su parte práctica pues ha permitido en experiencias como Corea del Sur bueno que crezca de manera enorme el desarrollo económico de ese país sin embargo hasta Corea del Sur se ha dado cuenta por ejemplo de la enorme necesidad de hacer ciencia básica y complementar su política pública para no dedicarse solamente a investigación aplicada porque bueno revaloran este tipo de conocimiento también como parte esencial para el desarrollo social le daría entonces la palabra a la doctora Margarita Hernández por favor muchísimas gracias pues agradecida por todos por la oportunidad de estar aquí por los comentarios de todos y todas y simplemente como comentarista hacer un señalamiento digamos hacia el final de esto obviamente de ninguna forma entenderse como conclusión sino algo que alguna idea algunas ideas que surgen a partir de escucharlos y de identificar que finalmente nos estamos refiriendo al armado o a la propuesta de un marco jurídico ese marco jurídico únicamente no nada más significa la ley digamos una ley general en términos en términos digamos puros sino también a la habilitación de programas y políticas públicas que se derivan de esa ley digamos este es un armado institucional constitucional que habilita acciones derivadas de la misma ley de la misma ley general en ese sentido y como lo mencionó el doctor Germán Álvarez y también el doctor Héctor Raúl Solís pues lo que se extraña es justo la posibilidad de habilitar todos los tipos de ciencia y todos los tipos de modelos de producción de conocimientos incluidos la ciencia básica pero también aquellos que nos llevan a la posibilidad de constituir incluso por ejemplo empresas universitarias de base tecnológica ¿no? o sea pasando por todo lo que puede existir en el medio en ese sentido en la propuesta que nos están presentando y en acuerdo con todos mis colegas que me antecedieron al uso de la voz lo que se extraña es la existencia de lo que desde mi punto de vista debería de ser un robusto sistema de gobernanza y evaluación dentro de esta propuesta creo que su planteamiento o el planteamiento inhabilita las voces o la multiplicidad de voces y la multiplicidad de posibilidades y termina reduciendo este sistema de producción de ciencia tecnología innovación a un modelo económico y una sola forma de producir ciencia que eso desde mi punto de vista sería contradictorio y como decía el doctor Germán pues contradictorio al mismo método científico o sea no vamos a poder construir desde este entramado constitucional que va a derivar en ciertos programas públicos fondos existencia de fondos etcétera en siquiera respondernos dos preguntas totalmente básicas que no tienen que ver con lo que producen los científicos sino lo que habilita el propio marco jurídico institucional que es por ejemplo si mi fondo o mi política pública o mi programa resuelve las necesidades o problemas que se están planteando resolver y qué tan eficaces han sido las medidas que yo he puesto en marcha para poder resolver las necesidades yo creo que evidentemente hay un esfuerzo que yo valoro mucho de humanizar la ciencia de desmitificar la ciencia y de humanizar a los científicos me parece que eso es ciertamente un punto a favor de este planteamiento sin embargo me parece que reducir como decían ustedes anteriormente todos los esfuerzos de la producción de ciencia y ponerlos a la operación y al sentido de la existencia de un modelo neoliberal es totalmente errado me parece que una de las formas en las que se podría garantizar llegando a una solución muy concreta es robustecer este sistema de gobernanza que garantice la participación de los científicos de las instituciones pero también de la iniciativa privada y de otros organismos que están promulgando por la producción por nuevos modelos de producción del conocimiento y de manera necesaria urgente la evaluación de la política la evaluación externa de la política del sistema o de la política en general del sistema de producción de ciencia tecnología e innovación o sea a mí me parece que después de tantos aprendizajes que hemos tenido a nivel gubernamental a nivel estructural por ejemplo con la existencia de instituciones como el Coneval negar la existencia de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos propuesto como país y no incorporar estos aprendizajes dentro de la estructura fundamental de esta ley general es un error me parece que hay muchas cosas que podemos aprender pero de no existir este sistema robusto de gobernanza y un sistema de evaluación externa vamos a estar tristemente condenados a no poder darle voz a todos los tipos de ciencia habilitar toda la existencia de los tipos de ciencia todos los modelos de producción de conocimiento y por supuesto negar absolutamente la capacidad a las instituciones y organizaciones de que puedan apoyar y desarrollar estos proyectos el ejemplo de la pandemia es yo creo fundamental hemos visto que se han dado resultados a través de la ciencia aplicada pero la ciencia aplicada sin la ciencia básica no existe entonces me parece que esto es de una importancia fundamental para repensar esta propuesta que está en la mesa y bueno en términos generales agradecería muchísimo que se me haya permitido participar esta tarde muchas gracias margarita por tu participación creo que la mesa ha sido espléndida se han puesto a la discusión muchos elementos rescataría algunos de ellos en primer lugar bueno coinciden me parece en la necesidad de promover la diversidad de formas de hacer ciencia no hay una sola forma de hacer ciencia todas las requerimos como sociedad como país se complementan además la interdisciplina la multidisciplina la investigación aplicada la ciencia básica en segundo lugar bueno pues necesitamos una política que habilite que dé espacio que abra oportunidades para la diversidad de problemas que tenemos en el país no una política de arriba hacia abajo que concentre la toma de decisiones una política participativa abierta a la sociedad a la comunidad científica en tercer lugar bueno pues reconocer también que la ciencia no solamente digamos es valiosa porque produce conocimiento porque resuelve problemas la ciencia tiene un papel fundamental en la medida que permite ciudadanos más críticos más reflexivos que genera cohesión social y que permite además una sociedad mucho más democrática en ese sentido bueno pues creo que tendría que dar paso ahora pues a ahondar en estas reflexiones a través de las preguntas que nos han llegado les este sugeriría a nuestros panelistas que tomen notas de ellas y bueno tendríamos alrededor de cinco minutos para cada panelista ahora sí este como muy estrictos porque quisiéramos escucharlos a todos otra vez la primera pregunta este entonces me voy a permitir leerlas es del doctor de Rafael Enciso y bueno plantea por qué sólo hacer análisis de la propuesta de diciembre si como se dijo en la mesa anterior ya estaba también en el senado las nuevas propuestas de diversos grupos de investigadores y empresarios es de la universidad iberoamericana Jorge Mauricio Flores pregunta cómo encontrar un equilibrio entre publicar y atender problemas nacionales muchas veces no continuamos una investigación este debido a la premura por publicar también de la universidad iberoamericana tenemos una pregunta dirigida al doctor Lascano de parte de José Luis Olleiro el punto es que la cultura científica de la sociedad mexicana es muy pobre cómo formar conciencia sobre la importancia de la investigación científica creo que esto es un punto nodal y ya a finales de los 90 lo planteaba el queridísimo también este Marcelino Serejido cuando escribió su libro ¿por qué no tenemos ciencia? y creo que es algo que en estos momentos pues también nos surge una reflexión al respecto de Marina Martínez dirigida también al doctor Lascano dice mencionó que publicar por publicar ha llevado a las revistas de reconocido prestigio a tener que retractarse de las publicaciones ¿cómo hacer que algunos de los integrantes ni dejen de ser publicadores y de qué manera se puede evaluar que sus publicaciones no sean plagios? Finalmente Marina Martínez otra vez si el conocimiento es intermulti y transdisciplinario ¿por qué no hacer una referencia sin diferenciación? lo único que parece es que algunos sectores sí exigen esa referencia bueno aquí están estas preguntas y por supuesto les pido que consideren también los comentarios tan valiosos de Margarita y de Germán y bueno pues que tratemos de hacer una dinámica de diálogo en esta mesa entonces empezaríamos otra vez con la doctora Rosalba Casas por favor no te escuchamos Rosalba no te escuchamos ya ya gracias no podía poner el micrófono gracias Claudia sí bueno a ver son son todas preguntas como muy generales pero bueno a ver ¿por qué no se considera bueno yo hice referencia cuando planteé esta discusión y un poco las raíces de la diferenciación entre ciencia básica ciencia aplicada que bueno que que no hay que hay que respetar una diversidad de formas de hacer ciencia y justamente planteaba que la propuesta que integra el planteamiento de prosciencia con el de red nace cid justamente no hace digamos alusión a un a un tipo a una forma específica de producir conocimiento entonces me parece que en ese sentido la propuesta de prosciencia y red nace cid supera esta limitación digamos que le estamos encontrando a la otra propuesta de ley elaborada elaborado por el conacit ah bueno hay otra pregunta sobre publicar y atender problemas nacionales bueno a ver es que yo creo que que todo el enfoque de la política desde mi perspectiva debe cambiar un poco y tiene que haber también así como hay tendría que haber espacios para el desarrollo de investigaciones con una diversidad de formas de producción de conocimiento también en el en el ámbito de la evaluación tendría que haber una diversidad de criterios para evaluar esos diferentes tipos de formas de producción de conocimiento o sea hemos estado transitando de un de un sistema que nos ha impuesto digamos durante desde la creación del SNI en 1984 un modelo de evaluación que pues como todos sabemos ha privilegiado el trabajo individual ha privilegiado las publicaciones las publicaciones principalmente en revistas internacionales indexadas etcétera etcétera y ha privilegiado la calidad y la excelencia ¿no? pero bueno sin de alguna manera sacrificar la calidad de la investigación existen otras formas de hacer investigación que probablemente den como resultado otro tipo de productos y no necesariamente los artículos científicos publicados en revistas indexadas o sea es un tema que se ha discutido ampliamente en nuestras comunidades científicas y que yo pienso al menos es mi posición que en un nuevo enfoque de políticas de ciencia y tecnología que debería de alguna manera de estimular las diferentes formas de producción de conocimiento debería también reconocer ¿no? esas diferentes formas de hacer conocimiento en los en los mecanismos de evaluación ¿no? es decir como que tendría de alguna manera que definirse diferentes perfiles porque hay diferentes tipos de investigadores hay diferentes maneras de hacer ciencia entonces creo que ahora volvemos otra vez a ese criterio único ¿no? en donde ahora a lo que se le va a dar mayor énfasis es si tú hiciste proyectos de investigación financiados por los pronaces ese tipo de criterios desde mi perspectiva no deberían de estar incluidos en un reglamento de evaluación como el SNI ¿no? y si por otro por el contrario generar una serie de aspectos que pueden ser valorados y que tienen que ver con las diferentes maneras de hacer investigación y de esa forma o sea todos sabemos que los criterios de evaluación de alguna manera orientan el desarrollo de la investigación entonces podríamos tener criterios orientadores de distintas formas de producir conocimiento ¿no? este respetando los que hacen investigación básica pero también valorando como una de una manera muy importante quienes quienes trabajan mediante la multidisciplina o la interdisciplina etcétera etcétera ¿no? entonces creo que creo que es por eso yo decía hay que necesitamos un enfoque diferente hay muchas muchos aspectos incluidos en la propuesta de ley que se integró con los documentos de Prociencia y Red Nacesim y Red Nacesim que van orientados a ese nuevo enfoque ¿no? un enfoque de colaboración de integración de esfuerzos que debe darse a todos los niveles y no solamente como resultado de las políticas públicas de ciencia y tecnología sino que también debería ser atendido por las políticas de investigación de nuestras instituciones de investigación ¿no? ahí estoy de acuerdo con lo que se comentaba hoy en la mañana tenemos también que empezar a cambiar las cosas desde allí ¿no? y hacer y generar un enfoque distinto de promoción de conocimiento ¿no? bueno yo dejaría aquí mis comentarios ¿sí? muchas gracias gracias a ti Rosalba doctor Lascano no le escuchamos está su micrófono apagado perdón a ver yo creo que hay que partir de un hecho que es absolutamente incontrovertible y es que estamos atestiguando en el país contra las expectativas que muchos tuvieron con respecto al nuevo gobierno estamos atestiguando estamos sufriendo un proceso de contracción del aparato cultural del aparato científico y del aparato docente reflejado de una manera diversa a veces con la desaparición de los fideicomisos a ratos con la decisión de que ahora sea la dirección general del CONACYD quien defina los pronaces como bien dice Rosalba Casas y lo que no está ahí ya no cabe en la ciencia o no se debe practicar lo estamos viendo con la pérdida por ejemplo de los apoyos a distintas actividades culturales y estamos desbaratando un proyecto o estamos desbaratando un aparato que permitía dar distintos apoyos por ejemplo para la formación de los nuevos científicos a mí me gusta decirlo escribí hace alguna vez en Nature me parece o en Science que la ciencia es como el conde Drácula siempre tiene que andar a la búsqueda de sangre fresca bueno esa sangre fresca no va a llegar si no tenemos las becas que permitan que los estudiantes que las alumnas puedan salir del país pueda haber renovación generacional con todo lo que eso significa en términos intelectuales entonces ese es un problema básico estamos viendo un proceso de contracción de un aparato en el caso de las ciencias que de por sí era frágil porque dependía de los vaivenes seccionales a diferencia de lo que pasa en la época de Vasconcelos en que hubo una vocación muy claramente decidida para apoyar las artes la literatura la danza en México no tendríamos el Huapango de Moncayo no tendríamos los murales de Diego de Orozco de Siqueiro no tendríamos personajes como Frida Kahlo María Izquierdo no tendríamos todo ese movimiento cultural tan deslumbrante con los poetas con las escritoras etcétera si no hubiera habido ese apoyo como una una política de estado desafortunadamente desafortunadamente nunca se generó una política de estado equivalente para el desarrollo de las ciencias hubo países latinoamericanos donde esto se ocurrió un caso muy concreto es el de Argentina por ejemplo o el de Brasil en donde los sistemas de producción científica se vieron lastimados muy severamente apenas se están recuperando con los golpes de estado pero en México dependíamos de los vaivenes que hacían seccionales que hacían que el aparato científico fuera apenas un apéndice de los informes presidenciales un caso muy concreto por ejemplo lo tenemos con los dos tres primeros años del gobierno del licenciado Peña Nieto en la que hubo un incremento presupuestal para distintas áreas de las ciencias naturales y exactas y los últimos dos años fueron de pavor eso claramente es algo que tenemos que ver hubo muchos que creyeron que la situación iba a cambiar con el gobierno del licenciado López Obrador y la respuesta no ha sido así entonces no hay que olvidar ni eso ni por otro lado que el CONAS el sistema nacional de investigadores que no es una dádiva del gobierno que las becas para los alumnos no son una muestra de la munificencia de los gobernantes son una obligación del estado para desarrollar de manera equilibrada la sociedad mexicana en forma contemporánea pero finalmente el ESNI no hay que olvidarlo fue desarrollado como una forma de compensar el deterioro salarial con el tiempo se ha mejorado enormemente con el tiempo se han evitado por ejemplo los problemas de fraudes se pueden detectar puede uno descubrir los aciertos y yo que he sido dos veces de miembro de las comisiones dictaminadoras del sistema nacional de investigadores les puedo decir que ahí efectivamente se funciona con criterios absolutamente claros de hecho aunque se me intentó expulsar de la comisión dictaminadora de número 2 de química de biologías en esta administración me amparé gané y puedo decirles con mucho gusto que hubo gente en el CONACYD me hizo caso yo pedí le pedí al doctor Mario De Leo que renunciara y renunció de manera que creo que lo corrieron pero el hecho concreto es que ya no está ahí y en esas comisiones hay la evaluación de pares hay la evaluación de los iguales hay la evaluación para efectivamente tratar de dar apoyo considerando factores por ejemplo como enfermedad como el embarazo como el desarrollo de áreas nuevas como una búsqueda de una forma equilibrada de hacer investigación en distintas partes del país pero todo eso está en riesgo y está en riesgo muy severo no se puede tener un aparato científico concentrado en las decisiones de unos pocos y aquí la sutileza no ha sido una característica del CONACYD no vemos una sutileza precisamente en ese sentido con la implementación de los PRONACYD no la vemos con la destrucción del foro constructivo de ciencia y tecnología no lo vemos con ese lenguaje que es una caricatura del lenguaje presidencial de incorporar que los equilibrios epistémicos la ciencia popular etcétera históricamente hemos visto situaciones similares que han conducido al fracaso y al deterioro del aparato científico ahora que la ciencia puede tener aplicaciones y puede servir nadie lo duda pongo un ejemplo muy concreto yo trabajo en un campo que no sirve para nada que es el campo de origen de la vida pero en el campo de origen de la vida nos interesaba ver cómo se multiplica el RNA y eso hizo que mi grupo desde hace varios años estuviera listo para volcarse ahora a entender la genética y la genómica de un virus de RNA y proponer y explicar y descubrir maneras de tratar de inhibir al virus de manera que otra vez vemos esta porosidad de lo práctico y lo teórico y lo aplicado por una parte y por otra parte no hay que olvidar algo que es esencial la ciencia debe ser parte de la cultura de todo país nadie cuestiona en México la importancia de la orquesta filarmónica nacional nadie cuestiona en México la importancia de los poemas de Octavio Paz a nadie se nos ocurre decir que la pintura de María Izquierda no sirve para nada hay un placer individual y colectivo en la creación artística lo mismo también debe ser cierto de la ciencia yo creo que hay que reivindicar el gozo intelectual enorme que significa el estar haciendo ciencia el estar enseñando ciencia y el estar divulgando ciencia muchas gracias doctor Lascano si así es la ciencia más allá y como parte de la cultura que nos caracteriza como humanos y esto ya lo planteaba también Bertrand Russell en la perspectiva científica la parte humanizadora de la ciencia y bueno pues daría la palabra ahora por favor al doctor Eduardo Gamaliel sí muchas gracias sobre la pregunta de cómo encontrar equilibrio entre publicar y atender problemas nacionales bueno a mí me parece que esto esto es muy importante yo recuerdo las convocatorias de CONACYT precisamente de atención de problemas nacionales que seguramente muchos de nosotros participamos y bueno en realidad eran proyectos de dos años enfocados en una aplicación la pregunta es cuál fue el resultado de todos estos esfuerzos en realidad se resolvieron esos problemas nacionales planteados y quizás sea difícil contestarnos seguramente la respuesta es que la gran mayoría no esto es porque a veces se piensa que estos problemas pueden resolverse en el curso de un proyecto en un periodo corto como si tuviésemos todas las respuestas o toda la teoría desarrollada ¿no? toda la ciencia básica cubierta todo el aprendizaje de la tecnología que vamos a usar listos para entrar en una etapa que nos dé la solución a ese problema yo creo que más bien estas soluciones los problemas son realmente complejos ¿no? y esto es un proceso ¿no? que lleva tiempo y que se logra a través de una serie consecutiva ¿no? seriada o paralela de varios de varios proyectos ¿no? y entonces es ahí donde precisamente mi intervención pasada mencionaba el hecho de tener esa libertad de que en ciertas etapas de este avance no necesariamente daremos un resultado estrella ¿no? un resultado que efectivamente sea una solución ya implementable sino que es el momento de la reflexión es el momento del trabajo en simulación es el momento del prototipado ¿no? de los desarrollos es el momento de la evaluación de las diferentes soluciones que hay para integrar tecnología etcétera ¿no? y de manera que tengamos esa libertad de trazar esos espacios esos momentos que a lo mejor no vayan a estas convocatorias van a las de a las de ciencia básica en un momento pero que eventualmente irán creciendo e irán teniendo una llevando una maduración de todos estos esfuerzos y tecnologías en segundo lugar este finalmente esta solución de problemas no es no entra en el campo exclusivo de nosotros como investigadores ¿no? yo creo la participación y la solución se ha probado es la conjunción de varios de varios actores ¿no? por supuesto están las universidades pero también están estos incentivos estrategias gubernamentales ¿no? está la iniciativa privada y por supuesto la sociedad ¿no? entonces sin el conjunto de esta de estas de estas acciones ¿no? de estos integrantes en este gran ecosistema de innovación por supuesto que no atenderemos a estos problemas que nos están planteando resolver y en tercer lugar yo creo que esta esta este tema de las publicaciones pues siempre es un tema controversial ¿no? y yo creo que más bien desde mi punto de vista la forma más objetiva ¿no? de evaluar la calidad de una investigación ¿no? es obviamente escuchar siempre la retroalimentación que hay de nuestras comunidades comunidades científicas ¿no? y no solamente las nacionales sino también las internacionales es ahí donde viene la gran razón de ser de las de las publicaciones si efectivamente que cuidar la calidad a donde publicamos ¿no? pero es importante mantener esa esa revisión periódica de nuestros pares para que de alguna manera vayamos teniendo un trabajo de mejor calidad y también porque nuestro trabajo de investigación involucra la participación de estudiantes y en ese sentido no hay que olvidar el carácter formativo de la investigación la cual formamos a las nuevas generaciones y esa formalidad debe reflejarse en la manera en como ellos reportan sus resultados ¿no? yo creo que esa es una satisfacción que todos tenemos ¿no? de trabajar en equipo con alumnos ¿no? obviamente esto también va muy relacionado ¿no? al impulso que se le quiere dar a la educación superior a la nueva ley no tiene que ir armonizado ¿no? todo este trabajo de aplicación a resolver problemas nacionales pero sí incluyendo esta parte formativa que es importante ¿no? para todos nuestros estudiantes muchas gracias sí gracias a ti Eduardo este pasaríamos ahora con el último ponente Héctor Raúl Solís sí muchas gracias bueno sobre esto mismo yo quisiera enfatizar que bueno nadie yo no creo que nadie puede decir que la ciencia no debe de contribuir y no puede contribuir a resolver los problemas sociales económicos etcétera yo creo que el asunto más bien es pensar argumentar qué condiciones se requieren para que podamos contar con un ejército de científicos con una comunidad de inteligencia que sea suficientemente robusta fuerte compleja colaborativa que posea recursos materiales y sobre todo que posea capital social maneras de entenderse vínculos con el mundo etcétera ¿no? fíjense que estaba recordando hay un filósofo político que se llama Michael Oakeshott que dice que bueno él es un poco crítico de la democracia sus razones tendrá pero él dice que que tiene un problema con los gobiernos democráticos porque formar una clase política responsable toma a veces siglos y de pronto las democracias suben al poder a grupos o personajes poco calificados para la política bueno lo dice en el contexto inglés y los ingleses tienen muchas sus tradiciones pero yo creo que esa idea aplica para la ciencia porque no se puede formar una comunidad científica ni en un año ni en cinco ni en diez ustedes lo saben mucho mejor que yo o sea cuántos décadas o siglos toma para que una sociedad haga madurar en su en su en su seno a un grupo de personajes inteligentes y capaces este para hacer ciencia entonces pues es ilusorio creer que que de la noche a la mañana podamos resolver los problemas de México o cualquiera que sean que requieran aplicación de la ciencia mediante políticas este que tiendan a destruir lo que se ha hecho no es realmente infantil allí en el plano de la ciencia no hay posibilidad de legitimar a la autoridad científica con base en el número de votantes es decir la autoridad científica requiere otro tipo de legitimidad se sustenta en una legitimidad cognoscitiva ¿no? propia de la de la lógica del conocimiento entonces sí resulta importante esto porque nos podemos dar de topes en la pared si creemos que por decreto o por una una aplicación de políticas voluntaristas podemos hacer generar ciencia así de la noche a la mañana ¿no? entonces yo creo que esto insisto pues hay que procurar la mesura del diálogo para desarrollar políticas suficientemente sensatas que abonen a la construcción de una comunidad científica que de suyo implica el largo plazo implica la construcción de tradiciones de educación de formas de comunicación lingüística filosófica alrededor de la ciencia ¿no? entonces este si hubiéramos empezado desde la época de Vasconcelos quizás estaríamos colocados en otra situación entonces yo creo que mucho de lo que mucho del destino de México se va a definir en si los mexicanos somos capaces o no de establecer bases sólidas y consistentes para desarrollar una comunidad científica con tradiciones consistentes gracias muchas gracias Héctor Raúl pues no sé si Germán o Margarita quisieran agregar algo más muchas gracias yo nada más tendría tres puntos que los voy a dejar anotados porque pueden servir también para estas discusiones que tenemos ¿no? la primera es que cuando defendemos el valor de la ciencia en sí mismo incluyendo el placer por el conocer el gozo que produce conocer y producir ciencia eso ya tiene algo útil yo creo ¿no? Antonio Lascano porque tener sociedades más felices y ser felices por producir conocimientos yo supongo que es mucho mejor que no tenerlas ¿no? bueno a lo que voy es que no significa que no pensemos que la ciencia debe estar vinculada con problemas nacionales o con demandas sociales el tema es que necesitamos generar estimular desde las comunidades desde las empresas desde el propio sistema educativo una demanda hacia la hacia la producción científica necesitamos que estas franjas o sectores de la sociedad le pidan a la ciencia cosas que necesiten no siempre es que el científico va a ver que se nos ocurre decirle a las personas que algo necesitan porque las cosas no funcionan así pero eso supone también una sociedad más educada una sociedad que ve en la actividad científica posibles respuestas a ciertas necesidades necesitamos desarrollar la vinculación en las instituciones que dejen de ser menos aparatos burocráticos que colectan datos y a veces ni siquiera los desarrollan bien los datos para poder vincular realmente a los productores de ciencia con esos entornos que nos importan necesitamos revalorar la divulgación científica que está muy mal valorada en nuestros sistemas de evaluación y necesitamos involucrar en todas estas tareas a los estudiantes especialmente a los de postgrado y ya que estamos en pos de que somos vampiros estamos en pos de sangre fresca necesitamos pensar en tareas muy básicas cómo hacer para que desde la educación inicial no digo primaria sino desde antes vayamos nosotros desarrollando mentes científicas necesitamos que desde pequeños las personas encuentren ese gusto en la ciencia por el placer de encontrar respuestas a sus preguntas que normalmente las preguntas de los niños son las preguntas más genuinas y difíciles de responder necesitamos buscar nuevas formas de organizar la actividad científica por ejemplo el SNI sigue siendo un problema es curioso que ahora lo estemos defendiendo tanto al SNI pero el SNI fue una respuesta inicialmente provisional para un problema que había estructural de carreras académicas de carreras científicas por pérdida salarial cuando necesitaríamos repensar el conjunto de las carreras científicas de tal manera que el SNI no fuera necesario como parte de los complementos salariales y tuviéramos otras formas de retribuir justamente la actividad científica ¿no? tenemos que pensar también en cómo vamos a evaluar las carreras académicas ¿no? Comparto lo que se ha dicho de las grandes distorsiones que ha traído consigo el sistema de evaluación científica por ejemplo uno de los peores que ahora tenemos es suponer que el factor de impacto de las revistas es una medida del mérito individual de las personas ¿no? cuando está más que demostrado por varios autores de que el factor de impacto tiene otras funciones sobre todo para los bibliotecarios que compran revistas y que son medidas que sesgan los resultados porque terminan citándose siempre los mismos que están dentro de las revistas es un porcentaje muy pequeño y no tiene nada que ver realmente con el aporte o la importancia del conocimiento que se produce en fin hay muchas cosas que autocríticamente desde la ciencia desde los productores de la ciencia tendríamos que entrarle pero obviamente eso no son materias de leyes pero si son materias de una discusión que la que la actividad científica tiene que que volver a tomar no digo que tomar porque ya ya lo ha hecho y lo sigue haciendo pero necesitamos encontrar respuestas a ese tipo de cosas ¿no? Gracias Germán efectivamente necesitamos una reflexión amplia y participativa como la que estamos teniendo precisamente ahora le daría la palabra a Margarita y luego me pidieron la palabra el doctor Lascano y Héctor Raúl si no me equivoco adelante Margarita y es un comentario muy breve he estado atenta a los comentarios de la transmisión los cuales evidentemente agradezco y me ha llamado la atención alguno de ellos que dice que finalmente algunos comentarios dentro de nuestros de nuestras participaciones han tenido tintes políticos etcétera yo creo que necesariamente hay un ejercicio político cuando estamos discutiendo una una ley un marco jurídico una estructura que habilita digamos desde el gobierno la operación de alguna de algún esfuerzo y a mí lo que me parece muy importante es que este este sistema de gobernanza debe de garantizar no la una estructura política ¿no? eso sería un error y evidentemente además es una imposibilidad sino por el contrario que que se establezcan de origen estas posibilidades de darle voz y escuchar a todas las opiniones que existen alrededor de los tipos de ciencia y de los modelos para la producción del conocimiento ¿no? ahí creo que es importante me parece que no no se está planteando un ejercicio apolítico de la ley porque eso sería como les digo una imposibilidad pero sí la posibilidad o sí se está señalando la existencia de un solo canal en vez de privilegiado sobre otras otras posibilidades de pensar la existencia de la ciencia la interacción de la ciencia la producción científica y de conocimiento y la transferencia científica y del conocimiento ¿no? que es lo que incluye un sistema o debería de incluir un sistema de ciencia tecnología e innovación gracias gracias Margarita estamos a punto de cerrar porque va a empezar la otra mesa pero tenemos un par de minutos este para el doctor Lascano para el doctor Solís adelante muchas gracias a ver uno los críticos más acervos más acuciosos y más propositivos del SNI han sido los miembros de la comunidad científica y el problema es que no solamente el SNI es un componente que da presencia académica compensa salarios etcétera sino que además hay otras formas de hacer lo mismo que no se están tomando en cuenta que son por ejemplo las becas de productividad los PRID etcétera que existen en muchísimas instituciones educativas si no fuera gracias a eso ya hubiéramos perdido más de lo que hemos ya dejado fuera de México con investigadores jóvenes o sea eso es una realidad por una parte por otro lado uno puede criticar la escritura de artículos científicos que otra manera se les ocurre queridos colegas para que se den conocen el conocimiento los artículos científicos nacen con el nacimiento de la misma Royal Society cuando uno de los el editor fundador de los proceedings de la Royal Society dijo y qué tal si esto lo mando a distintos colegas de distintas partes de Europa para que y Estados Unidos por cierto para que nos den su opinión y una de las razones para acabar con perdón para promover la escritura de artículos científicos era porque había como se decía en esa época un exceso de libros y estos tomaban mucho tiempo en ser producidos bueno ahora se pueden hacer más rápidamente pero hay algo que yo no sé si se han percatado en ciencias naturales y exactas los libros ya se quedaron totalmente de modé hay libros de texto que son fundamentales que cambiaron de una manera radical la enseñanza la difusión la promoción de algunas disciplinas el alberts por ejemplo de molecular biology of the cell que comenzó como molecular biology of the gene y la cambio de título refleja por cierto una transición hacia una visión menos reduccionista de la biología molecular pero fuera de esos libros en realidad ahora la comunicación entre los científicos es a base de artículos esencialmente se tienen que dar a conocer los resultados por supuesto les puedo comentar rápidamente una anécdota que es devastadora uno de los grandes microbiólogos españoles que no alcanzó a salir cuando la dictadura de Franco cuando pierde la república la guerra civil era David Vázquez David Vázquez murió muy joven desafortunadamente a los 60 años pero tenía una colección absolutamente deslumbrante de antibióticos que actuaban sobre distintos patógenos nunca la quiso publicar y venturosamente no la quemó no voy a discutir las razones por las cuales él tomó esta actitud hasta que uno de sus discípulos que es un muy buen amigo mío Ricardo Amils la recuperó reanalizamos esos datos y los publicamos con una visión muy sesgada pero ese tipo de investigadora ese tipo de científico no es el científico de ahora ahora uno puede criticar a la sociedad perdón uno puede criticar a la comunidad científica y al gobierno en términos de la no promoción de la actividad científica yo creo que en México la actividad científica tiene que estar definida y en eso concuerdo plenamente con lo que dice don Germán Álvarez por la investigación la docencia y la difusión claramente pero por ejemplo en México los únicos dos intelectuales abiertamente dedicados a la promoción de la ciencia en las revistas que dirigieron en los círculos que se movían eran Octavio Paz y Roger Bartra para todos los demás la cultura aquí en México no incluía eso es una realidad entonces también la sociedad tiene una responsabilidad y ahí que no siempre se ha asumido muchas gracias doctor Lascano vamos con Héctor Raúl por favor gracias muy rápido sí en relación con esto y con este diagnóstico que nos hacía el doctor Lascano de la contracción del aparato científico yo creo que como corolario la comunidad científica en este país está jugando su supervivencia y yo creo que una de las luchas que habría que dar es convencer al gran público a la sociedad mexicana que la comunidad científica no es un grupo de gente fifí que está ahí recibiendo privilegios recursos dádivas del gobierno no la comunidad científica es parte de la sociedad mexicana y tiene que ser capaz de comunicar a través de una estrategia de comunicación pública que es un un elemento crucial para que el país salga adelante porque puede porque sería lamentable que prevalezca que se instale en la psique social esta idea de que son estos fifís que están ahí nada más medrando del presupuesto y me parece me parece una tesis descabellada perversa no solo inexacta pero también que provoca un 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 gran perjuicio a la sociedad entonces eso se tiene que combatir demostrando que la comunidad científica es constitutiva de la potencialidad de la viabilidad de la nación entonces yo creo que hay que comunicarlo a través de la divulgación científica etcétera aquí está la inteligencia para diseñar una estrategia de comunicación de la ciencia que permita recolocar a la comunidad científica en el papel que le corresponde gracias gracias a ti Héctor Raúl tenemos un par de minutos no sé Rosalba o Eduardo si quieran cerrar con alguna cuestión sí bueno a mí me me parece que que las ideas que ha dicho Raúl Héctor Raúl sobre este exceso de crítica y exceso de de que los esfuerzos hechos previamente no sirven ¿no? me parece que esto es lo que está haciendo el mayor daño a nuestro todavía este débil sistema científico y tecnológico ¿no? yo creo que el no tener realmente una idea de de las capacidades que se han desarrollado ¿no? de los temas que se investiga de las áreas de investigación de la importancia que estas tienen incluso para muchos de los problemas del país ¿no? si queremos situarnos en el tema de problemas nacionales hay muchísima investigación en este país que se hace en relación a problemas nacionales ¿no? entonces esta esta posición que no quiere ver lo que hay y que piensa que va a empezar desde cero pues la verdad que nos pone en gran peligro ¿no? y eso es lo que nos ha preocupado a muchos desde el inicio de pues bueno desde antes de este gobierno es decir nunca se le ha dado la importancia que requiere la ciencia y la tecnología pero a pesar de eso se han desarrollado capacidades muy importantes y sobre todo relacionadas con problemas del país y lo queremos ver solamente desde esa perspectiva hay muchísimas capacidades muchas redes formadas por los investigadores con diferentes actores a nivel regional a nivel local que yo creo que en esa idea digamos en esa concepción o en ese enfoque de una ciencia y tecnología que resuelvan problemas hay mucho de dónde empezar entonces ni siquiera se está viendo esa capacidad que tenemos desde esa perspectiva misma que tiene este gobierno entonces si la preocupación es porque se están deshaciendo muchas capacidades se está dejando de tomar en cuenta procesos de aprendizaje en la construcción de nuestras instituciones y de alguna manera se está borrando un esfuerzo de que a pesar de que las políticas públicas de los gobiernos de las últimas décadas no han tenido no le han dado la importancia que se debe a la ciencia se han construido esas capacidades y se ha interactuado con diferentes problemas de la sociedad entonces yo creo que realmente lo que más nos preocupa es esa visión que trata de visibilizar todo lo que se hizo antes porque supuestamente no responde a sus intereses y me parece que esa es una de las mayores digamos peligros que estamos corriendo en el país independientemente de la ciencia de la ley e independientemente de los instrumentos de política que se están aplicando muchas gracias muchas gracias a todas y todos nuestros panelistas ha sido un diálogo pues muy interesante que ha puesto sobre la mesa los problemas que estamos enfrentando en la actualidad es importante que como comunidad efectivamente impulsemos los diversos tipos de conocimiento científico y para ello necesitamos una política de ciencia y tecnología que efectivamente habilite promueva identifique las diferencias y que permita además que la ciencia se haga desde los científicos que es donde se promueve la crítica la reflexión el cuestionamiento y el conocimiento les agradezco muchísimo a todos a nombre de los organizadores y bueno pues espero que nos podamos encontrar en alguna otra ocasión se quedan varias preguntas sobre la mesa pero desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado y empieza enseguida la siguiente mesa muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes gracias Claudia hasta luego está muy bien